Oeste, una final que debe ser, o más bien una serie que debe ser de sumo interés y muy cerrada, tomando en cuenta que estamos de cara de dos de los mejores equipos durante toda la temporada en la Conferencia Oeste. Ahí vemos la victoria, señores. Otra vez, el equipo de Phoenix Suns, 120 por 114, ganan ese partido, el primero de la serie, frente al equipo de Ángeles Clippers. Increíble lo que ese joven, señores. Lo que ese joven negro, mira lo que hizo ese caballero, Devin Booker, en el día de ayer. 40 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, triple doble. Su primero en su carrera y en qué momento llega. En un primer partido de una final de conferencia para este jovencito del equipo de Phoenix, que sin duda alguna, con la ausencia ahora de Chris Paul, pues carga en sus hombros a este equipo, enfrentándose a un equipo de los Ángeles Clippers, que también es uno de los equipos más difíciles, a pesar de tener la ausencia de Kawhi Leonard, que todavía no sabemos cuándo esté de regreso para el equipo de los Ángeles Clippers. Pero ellos han demostrado en series anteriores, o más bien en la serie anterior, en los últimos partidos, que tal vez esa ausencia de Kawhi no se vio de una manera relevante. Pero ahora, señores, enfrentándose a Phoenix, Phoenix terminó en la segunda posición de esa conferencia oeste, del salvaje oeste, en la liga, en el baloncesto de la NBA, durante la temporada regular. Y han continuado de una manera arrolladora en los play-offs. Recuerden ustedes que ellos eliminaron al equipo de los Ángeles Lakers, 4 por 2, y luego entonces ganaron su segunda serie 4 por 0, frente al equipo de los Jazz de Utah, el mejor equipo de la conferencia oeste durante la serie regular. Sin duda alguna que estamos, señores, de cara de un equipo que pueda hacer algo grande esta temporada 2021 en el baloncesto de la NBA. Entonces, ya ustedes saben, la situación con Chris Paul, se ha ausentado en los últimos partidos por el asunto del COVID-19. La estrella de los Clippers, Kawhi Leonard, como ya decíamos, se perdió su tercer partido de manera consecutiva, debido a una lesión en la rodilla derecha que le ha impedido incorporarse al equipo de los Ángeles Clippers. Nadie puede cantar de victoria. Recuerden ustedes que los Clippers en la primera serie, pues, cayeron debajo, también en la segunda cayeron debajo 2-0 o 0-2 en ambas series, y luego, pues, se recuperaron de una manera increíble y ganaron las dos últimas series. Y ahí están, entonces, otra vez caen debajo 1-0 en el inicio de la final de conferencia oeste. Del otro lado, señor director, tenemos otro resultado ahí. En la conferencia oeste, se decidió ya esa serie que también se fue a un séptimo partido. Atlanta enfrentándose a Filadelfia. Filadelfia fue el mejor equipo en la conferencia oeste, en la conferencia oeste, perdón, de la NBA, y quedan, pues, entonces ahí eliminados en segunda ronda. Otra vez falla en sus intentos por llegar a una final el señor Doug Rivers, que mucho tiempo lo vimos con los Ángeles Clippers. Y ese joven que vemos ahí en pantalla, ese Stray John, encestó un triple en la recta final y anotó 21 puntos para ayudar al equipo de Atlanta a su tercera victoria de la serie, o más bien la victoria final frente al equipo de Filadelfia. 103 por 96, 103 por 96, el equipo de Atlanta, pues, ganó ese partido para concluir entonces su serie. Y entonces, esta será la primera vez que Atlanta aparece en una final de conferencia desde el año 2015. Desde el año 2015 no habían estado en un escenario como este y se enfrentan en un equipo sumamente complicado, como es el conjunto de Milwaukee. Sin duda alguna, señores, dos series de suma importancia, dos equipos, o más bien cuatro equipos, tomando en cuenta también los dos del otro lado, que tal vez dos de ellos o tres de ellos no son tradicionales en la NBA, pero que han estado jugando de una manera increíble durante toda la temporada.